Como uno de los límites de aquí, el más importante, tal vez en Éxodo 23. El límite es desde el mar rojo. Sí, el límite es del mar rojo, el Yam Suf. Entonces muchos dicen, ah, si el límite es del mar Suf, del Yam Suf, y los israelitas cruzaron el Yam Suf, entonces eso quiere decir que está hablando de este Yam Suf. Sí, que entonces cruzaron aquí. Sí, bueno, pero el punto es que también se puede tomar el argumento del otro lado. Significa que esto también es el Yam Suf. Tenemos la primera pista que nos dice que no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. El pueblo de Israel salió, no fueron por el camino de la tierra de los filisteos para que no viesen esa guerra, más hizo que el pueblo rodease por el camino del desierto del mar rojo. Entonces, ¿cuál es el mar rojo? Tenemos acá Egipto, sabemos que no fueron por el camino de los filisteos. Este es un camino que se llamaba el camino de Horus en tiempos del Egipto antiguo y hicieron que fuesen por el camino del desierto. Ahora, el camino del desierto puede haber dos caminos distintos por el desierto. En realidad tenemos un camino del desierto, y tenemos otro camino del desierto. Dice por el mar, el mar rojo. Entonces, habíamos dicho, este es el mar rojo, también este es el mar rojo. Los dos son el mar rojo. Entonces, ¿cuál de esos caminos fue? Porque ambos pueden ser. Vamos a ver cómo sigue aquí la cosa. El mar rojo, por cierto, en hebreo es el Yam Suf. Ok, Yam Suf. Dicen que todos están de acuerdo que significa el mar de juncos, ¿sí? Pero no sé si todos están de acuerdo. Si todos están de acuerdo con la cronología tradicional. Todos están de acuerdo con muchas cosas que tal vez no son ciertas. El mar de juncos, juncos puede ser suf. Suf también se relaciona con la palabra sof, que significa final. Muchos piensan que también puede ser que está en el final de Israel. Entonces, ese es el final, el mar del final. Y también Suf está conectado con la palabra tormenta, sufá. Entonces, no es una cosa como nos quieren hacer creer siempre. Ok, versículo 20. Partieron de Sukkot y acamparon en Etam, en la entrada del desierto. ¿Cuál es esta entrada del desierto? La entrada del desierto. ¿Cuál puede ser? Puede ser este es un desierto. Sí. Y este es un desierto también. Ambas cosas son desiertos. No se nos está dando tantos marcadores temporales. ¿Ok? Y les voy a comentar por qué. Primero que nada, les estoy diciendo como estas dos posibilidades. Sí, que les estoy mostrando acá. Les estoy mostrando estas dos posibilidades. ¿Por qué? Porque hay básicamente tres o cuatro lugares distintos que nos hablan del cruce del Mar Rojo. En donde pudo haber sido. ¿Ok? Ya les digo desde ahora. Uno bastante popular es que sucedió aquí, alrededor de este lugar, en esta parte del Mar Rojo. ¿Ok? Otros dicen que sucedió un poco más aquí arriba, en donde hay un lago que se llama el Lago Amargo en Egipto. Luego tenemos la versión bastante popular, sí, entre gente de las raíces hebreas, del movimiento mesiánico, que es lo que nos comenta Ron Wyatt, sí, que hizo algunos hallazgos. Aquí les hago un zoom in dentro de poco en la playa de Nueva, en la península del Sinaí. Y también hay otra teoría que muestran el cruce más abajo aquí, cerca de lo que es Sharm el Sheikh. Hay un estrecho aquí en la parte del sur, que es mucho más lejos. Vamos a ver qué otras pistas se nos dan aquí. ¿Ok? Igual esto rápidamente en un par de minutos más y lo cerramos, pasamos al siguiente tema. Shalom a todos los que van llegando, por cierto. Ok, capítulo 14. Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Piahirot, entre Migdol y el mar hacia Bal Tzafón. Acamparéis junto al mar. Ya llegaron al mar. ¿Ok? Ya llegaron al mar. Entonces, en ningún lado se nos está diciendo. O sea, se nos dice que fueron guiados por la columna de fuego, viajaban de día y de noche. Pero dice también que acamparon. Sí. Entonces, si acamparon, significa que pararon en cierto lugar. Y parece como que bastante rápido llegaron hacia el mar. Entonces, hay pros y contras para cada lugar. De aquí hasta aquí, tenemos ya un par de días de viaje. Esto parece cerquita. Sí, pero fíjense acá abajo. Estos son 20 millas. Dice ahí en 220. Son como más de 30 kilómetros. Acá tenés otros 30 kilómetros. Tienes alrededor de 100 kilómetros ya llegar ahí. Ok. Imagínense acampando a la noche. También. Ok. Y por el otro lado, tienen, como les decía, la otra teoría. Cruzando toda la península del Sinaí. Ok. Esto para que tengan una idea. Esto no es una línea recta, obviamente, que iban a transitar. Pero esa línea son más de 400 kilómetros. Entonces, vamos a ser honestos. Aunque hubiesen estado viajando de día y de noche. Tenían niños. Tenían animales. Sí, no era que estaban corriendo. Estaban yendo, sí, deprisa. Pero también, ¿cuánto se puede caminar por día? Entonces, en las versiones más generosas, de acuerdo a la tradición judía, dice que se tardó siete días para llegar. O siete días hasta el cruce. Sí. Ellos llegaron el día anterior al cruce. Les digo la verdad, yo no tengo una postura. Es bastante interesante, por cierto, la postura de Nueva, sí, que es una de las únicas playas que tienen esa capacidad. Sí, que hubiesen podido albergar a tanta cantidad de gente. Y también tienen a su favor, sí, este wadiwatir, se llama, que hubiesen quedado encerrados ahí cuando llegaron a la playa. Sí. Entonces, eso por un lado, bastante interesante, puede ser. Por el otro lado, tenemos lo que es la topografía del lugar. Sí, les voy a mostrar un poco acerca de la topografía, que esto también me pareció bastante interesante. Fíjense aquí. Esto nos muestra cuál es la topografía. ¿Qué significa? A pesar de que se abra el mar, se necesita ahora caminar en lo seco. Entonces, ¿qué es? El mar, sí, tiene una profundidad determinada y hay que poder bajar. Eso es como si estar arriba de una montaña, como estar arriba de un precipicio incluso o de un cañón, sí, como que te diga el cañón del Colorado, otros cañones. Entonces, como ven acá, la rama del Golfo de Acaba tiene una profundidad muchísimo mayor al Golfo de Suez. Sí, el Golfo de Suez, como ven, todo en rojo significa que tiene una profundidad de no más de 50 metros, sí, 50, 60 metros de profundidad. Significa que, a pesar de que esté seco, se puede caminar, se puede bajar con carrozas y todo eso, sí. Imagínense también las carrozas del faraón, etcétera. Y por el otro lado tenemos el Golfo de Acaba, sí, que, como ven, tiene una profundidad en muchos lugares de mil metros. Y es cierto, sí, lo que escuché a Ron Wyatt decir, y es interesante, que la parte de nueva, sí, la parte nueva es una de las partes o la parte más poco profunda, sí, de todo el Golfo de Acaba, que tiene tal vez 600 metros de profundidad. Ahora, 600 o 500 metros de profundidad, solo para ponerlo en perspectiva, es más alto que el edificio más alto del mundo que está en Dubai, ¿ok? Entonces, hay que poder bajar, sí, con carrozas, con niños, etcétera. Me parece tal vez un poco difícil. Y por el otro lado tenemos el Golfo de Suez, que es mucho menos profundo, que no le quita legitimidad o importancia al milagro de haber abierto el Mar Rojo, pero al contrario, sino que lo hace mucho más simple, sí, para que también se pueda ingresar ahí y se pueda cruzar. Y por el otro lado, también pueda 50 metros de profundidad, sí, se pueden ahogar todos, sí, eso no hay problema, incluso aquí. Entonces, estos son algunos datos interesantes, sí, se puede estudiar muchísimo más esto. No me quiero quedar acá mucho más, porque quiero entrar ahí más en el hebreo que quiero ver el día de hoy. Tal vez hago un video un poco más largo sobre esto, si están interesados. Les quería mostrar un poco más con el Google Earth, que no se pudo, no funcionó el día de hoy. Hoy tengo varios versículos que tal vez estos los pueden mirar por su cuenta. No me voy a quedar aquí, pero donde aparece el Yam Suf en referencia a la tierra de Israel, sí, lo cual es bastante interesante como uno de los límites de aquí, el más importante, tal vez en Éxodo 23. El límite es desde el Mar Rojo, sí, el límite es del Mar Rojo, el Yam Suf. Entonces, muchos dicen, ah, si el límite es del Mar Suf, del Yam Suf, y los israelitas cruzaron el Yam Suf, entonces eso quiere decir que está hablando de este Yam Suf, sí, que entonces cruzaron aquí. Bueno, pero el punto es que también se puede tomar el argumento del otro lado. Significa que esto también es el Yam Suf, que entonces pudieron haber cruzado el Yam Suf y también cruzaron este Yam Suf y también el límite de Israel es este Yam Suf, si se entiende. Ambos son Yam Suf, ¿por qué? Porque el Yam Suf, el Mar Rojo, es este, sí, el Mar Rojo, lo pintamos acá de color rojo, es este, sí. Y los otros son golfos que pertenecen al Mar Rojo, entonces ambos son el Mar Rojo. Espero que quede claro eso.